Bueno familia de Rosa, ¿cómo nos vemos este resto de años? ¿Ahora sí? ¿El principio de año que se movió? No, amigo, me ha parecido que este año ha traído con otra rejilla. No, no sé, fue como que cambió el año y yo no sé, yo me he visto súper diferente, con mucha más energía, mucho más sententa, más clara, sí, también, sí, mucha claridad, como más conciencia. ¿Cómo nos ve con las prácticas de órbita metriocósmica? Pues con la práctica de romper los lados, cadenas, hilos, bajos astrales. ¿Cómo nos fue con esa tarea? Pues la órbita metriocósmica, bien. Mucha energía. Es súper energizante. ¿No se hace, no? No, impresionante. Yo la hago todos los días por la mañana y es impresionante. Tener la energía, pues te amo, te amo. Con las otras prácticas, no me fue tan bien. Pues porque como que tú nos dijiste como tampoco de lavar todos los días al expuesto, todos los días salido, todos los días a las mismas personas. Entonces es como que no fue tan fácil, se le dio pues como a un par de personas adicionales. Uy, me lo canto mucho. Muchísimo. Es que es el entrenamiento de sostenimiento energético, que es como una preparación también para lo que vamos a ver hoy. Porque hoy es una etapa para tratar muy importante. No, no me acordé, o sea, me dio susto horrible. O sea, le dije a un amigo y yo llegué como a las chicas de abuelos y le dije como a las chicas de abuelos. Me dio mucho susto y no, o sea, me fue un premio horrible. Y yo dije como, ¿qué? Y ya abuelos y los niños, pero yo me acuerdo. No, o sea, me da mucho temor a ver. Le hago los hijos de los hijos de femenina. Sí, ya se los tiró. Yo no sé, es como, yo es un premio de finapare, me dio un poco susto y no, 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 no. Y todos los días, igual, y le hago los dos y dos. Y le dio mucho cuerpo, pero todos los días, hasta que mi hermanito me lo trató. Después, lo cogió y cuando yo saqué la visita, yo, mi hermanito, me lo cogió, lo dejo caer y se lo metió con el pedazo. Y la plana, súper desechando. Entonces, lo contó, ya. Bueno, se le tiene, ahí. Y se le pega. ¿Aún es que salga? Pues... Ya, ya lo dejé por allá. Por allá en el peño le enterra. Muy bien. Bueno, se le tiene, el proveedor. Ya, 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 ya. Y para. Pero tú no vienes la más. Sí, está bien. También, pero muy, pero fue muy sisosa, porque justo en la semana le había dicho al pedazo, pues, ya había hablado. Porque yo como ven, ya le dije, ya, muchas gracias por todos los que me han acompañado, por todos los que me han ayudado. Como si estabas los tres días, así, y por las ochentas cuando lo vi, como que me hubo una fiesta allí, siquiera le había cambiado la vida. En fin, en fin, en fin, en fin. Ah, qué mal. Qué mal. Sí, lo que me correspondió. Sí, yo creo. Qué bien, excelente. Bueno, ¿cómo vení? Ay, no, yo sí estaba en un delicio. Demasiado. O sea, he hecho lo de desbloquear, de ochacas, de ingenieros con mi novio, que se paga el camino de indias, pero de verdad, esto no. No sé por qué. Bueno, igual, hoy hay que implementar todo, porque vamos a tratar todo, te vas a ver que es muy, muy, muy vetador. Amante, yo, desde los eclipses, todo, las lunas, todo, una vuelta a canela. Y siguen saliendo los demonios. Buenísimo. Y esas cosas que yo no creía que estaban por allá, ya olvidadas, guardadas, y están ahí, rimareadas, sí, qué bueno, es muy bueno, también es muy bueno. Y con esto, este tiempo es muy retador, porque estamos en la mitad de dos eclipses, ahorita en jueves, es el eclipse parcial de sol, que da con luna nueva, entonces miren que es una cosa súper poderosa, porque el eclipse es como, y como es de sol, es como decir, mire, después que se abrió todo, y termine de romper y botar, y luego la luna nueva te dice, es el momento de crear, de manifestar, de impulsar, todo lo que se quiere materializar, es todo el proceso de introspección, o sea, es la conexión con la abundancia interna, entonces todo este tiempo ha sido muy retador, porque es que mire, el 31 de diciembre, luna llena, la ritual poderosa, la creación, fue mamá, fin de año, día de deseos, energéticamente, pues, o sea, la luna energéticamente, en ese tiempo, estás, con una energía disponible, abundancia, y ganas de luna, y una llena, luego, llegamos a otra luna llena, que fue, la del eclipse, que es el 31 de enero, el eclipse de luna, ¿sí? Que el eclipse de luna, es decir, tapó todo, para que te puedas ver, y empezamos un ciclo de liberación kármica, ¿sí? Con ese eclipse, de luna, que fue el 31 de enero, iniciamos un proceso de liberación kármica, que va hasta todo febrero, ¿sí? Entonces, miren que es un tiempo demasiado retador, demasiado bonito, demasiado especial, porque es como quien dice, venga, termine de votar, termine de soltar, para que usted pueda conectar este año, acuérdense que esos tres primeros años, meses del año, en trabajo representan, lo que se va a manifestar, en los próximos, tres años, ¿sí? y la expansión se genera, a partir de, abril, enero, febrero y marzo, son como, como, ajustar detalles, alinear, para que en abril, se detone toda esa expansión, 2018, 2019, y 2020, ¿sí? Entonces, claro, ha sido tiempo retador, porque con el eclipse, se mueve la emocionalidad, y empieza a salir, porque recordemos, que como seres humanos, lo que nos diferencia en el extraterrestre, o sea, de un ser de otro, de otro universo, de otro planeta, es la parte emocional, nosotros como seres humanos, elegimos sanar, a través de las emociones, ¿sí? Eso es lo que, eso es lo que nos diferencia, que tenemos emociones, y sentimientos, y que a partir de la, experiencia que nosotros tenemos, eh, a partir de las situaciones, de las personas, de los compartiles, y todo eso, se va codificando, un montón de cositas, a nivel mental, que son los que nos ayudan, a determinar, lo que somos capaces, de identificar, en un nivel de amor, y lo que no somos capaces, de identificar, en un nivel de amor, para poder, trascender eso, entonces, por eso, como seres humanos, es indispensable, pero, indispensable, las relaciones, porque, es que, esas relaciones, externas, e internas, con nosotros mismos, son las que finalmente, nos van a detonar, y nos van a mostrar, el nivel, en el que estamos, de conciencia, de amor, ¿sí? Los que nos van a mostrar, la estructura, que necesitamos, transformar, o modificar, para poder llegar, a ese estado de amor, ¿sí? porque recordemos, que el amor, no es, no es un sentimiento, es un estado, de deseo, ¿sí? Realmente, un iluminado, lo que sientes, es amor profundo, por todo, ¿sí? Entonces, nosotros estamos, en ese estado, de amor, cuando podemos, comprender, en gratitud, absolutamente, todo, lo que nos rodea, ¿sí? Entonces, todos los procesos, de liberación, cárnica, que se han presentado, en este tiempo, han sido, esa invitación, a que avancemos, y ascendamos, en el estado de amor, porque, este año, inició, un periodo, muy especial, para el ser humano, que es el tiempo, del ser, y como estamos, en ese tiempo, del ser, mira, que muchas personas, desde cuenta, estén haciendo, trabajo espiritual, o no, al sentido, se llaman, así como, ¿yo qué quiero hacer, para mi vida? Es que yo ya no me vivo, es que yo no me hago, es que yo no quiero, es que yo, yo sé ni qué estoy haciendo, no estoy parado, ¿cierto? Pero, eso no es porque, toda la gente, entró en una crisis, existencial, de la nada, no, es porque, ya como humanidad, hemos hecho un trabajo, esa rejilla planetaria, se ha ido, estabilizando, y ese inconsciente, colectivo, cada vez, está volviendo, más consciente, y colectivo, porque, la medida en que, hacemos un trabajo, pues esas redes, neuronales, de la rejilla planetaria, pues como del planeta, empiezan también a sentir, para que la gente, empiece a sentir muy tocada, por eso es que estos procesos, son tan hermosos, porque no solamente, son para nosotros, es para todos los que nos rodean, es muy bonito eso, ¿cierto? obviamente, no nos hace un impacto, muy profundo, porque pues hacemos, una sanación, muy consciente, y eso nos permite, generar un avance, ¿sí? Entonces, es muy importante, que tengamos eso claro, porque miren, que además, este grupo, me parece, es el grupo más sincronizado, que yo he tenido en la vida, pues o sea, vamos sincronizados, con los tiempos, con los planetas, con los equipses, pues con los arcángeles, vamos avanzando, demasiado bonito, y tú también hablas, que el grupo también tiene un nivel, un nivel de conciencia importante, y especial, entonces, es muy valioso, este tiempo, porque además, miren que hoy, hoy empezamos, el arcángel Rafael, y el arcángel Rafael, implica, manifestar la verdad, y ¿qué vamos a hacer en el eclipse? Manifestar la verdad, o sea, es demasiado hermoso, o sea, estamos en un tiempo, donde, si nos disponemos, si hacemos todo, damos nuestro cien, todo lo que tenemos que hacer, se los aseguro, con las expansiones, que van a salir todos, vamos a salir volando, como una mariposa, ¿sí? Entonces, esa es la idea, poder continuar avanzando, poder continuar, realizando como ese proceso, en conciencia, que yo sé que no es tan fácil, y yo sé que es complejo, todo este aprendizaje, porque implica, enfrentarnos a nosotros mismos, ¿sí? aquí, más allá de las sintonizaciones, y de, y de, y de las prácticas, es lo que ellas generan en nosotros, entonces, miren que es demasiado positivo, porque, cuando nosotros tenemos una claridad, inmediatamente, pues, las cosas, vibran, de una manera diferente, se acanjó, se acanjó, ¿qué idea tenemos? del ángel Rafael, que no se acanjó, porque no se acanjó, de una manera diferente, de una manera diferente, La medicina de Dios, que no se acanjó, se acanjó, se acanjó, se acanjó, se acanjó, y no se acanjó, se acanjó. ¿Ustedes lo han escuchado o no me han escuchado? Claudia no me ha escuchado. ¿Qué creemos de Rafael? ¿Qué conocemos? La historia bíblica de que... Duro, duro, sin pena. Que la historia bíblica habla de que él era que sanóis que a Tobías, que le ayudó en sus martírios, en unas cosas así. Y en su nombre, pues, si me cae, es que la misma era Dios. Como hay que manejar la salud, a los... También en los viajes, en muchas cosas. Muchas gracias. Muy bien. La parte fue bíblica. Muy bien. Y no. Nada hay culpa. Nada hay culpa. Muy bien. Gracias, Rafael. Lo que andaba como con el señor que está en el mundo. Mucho que ayudaba como tener todas las aquí. No, no. 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 No, en esta vida. Yo tuve cinco nombres en esta vida. Pues en esta vida no me organizé con una nota que podía hacer. Sí, sí, sí. ¿Te juro? Yo pensaba que había sin las tareas de trabajo. No. Ah, sí. En esta y le llamé Ratay. Ratay es la legal. ¿Todo es mi identidad? Gracias. No, tampoco soy. Esa canción he escuchado y veo en lo que nos ha hablado con el corazón. Sí, muy bien, muy bien. Está muy bien. Sí, yo tampoco porque tengo mayor información. Sí, sé que en la banca de todos los hospitales llaman San Rafael. Bueno, yo tampoco. Yo tampoco, pero metámonos a Google. Bueno. Bueno. Lo que el amor de la hija de las plantas también es muy valioso. Porque estamos alineados también con eso. El amor de San Rafael es el arcángel que se encarga de todos los procesos de sanación, pero no solamente a nivel físico, sino también emocional, mental y en esencia espiritual. Pero yo quiero que tengamos claro qué significa un concepto que utilizamos mucho pero que en la adolescencia no hay tanta claridad y es la sanación. ¿Qué es sanar? Es como vivir el proceso, vivir lo que duele y entender por qué duele y cómo pasar. O sea, creo que es como... Me imagino que es como devolvernos y mirar qué es lo que me está abrancando y poder ver por qué tengo esta llave y qué me pasa. Y poderla... Gracias. Muy bien. ¿Qué más es sanar? Sí. Como es como un sinónimo como el perdonar. Por favor. Entonces uno se enfrenta a su situación, la analiza y sabe qué le pasa a su situación, pero encuentra el porqué pasa a su situación y acepta cómo es. Entonces cuando uno llega al momento donde ya acepta cómo es la situación, la alza, le dice, bueno, ¿cómo pasó? Por eso, por eso. Voy a alelarlo pues como de un móvil de paz para poder sanar. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más de sanar? Alcantar la hormonía de todo. Muy bien. Ajá. ¿Qué más? Pues como sentirse fuerte. Ajustar. Ajustar. Exactamente. Reconocer como la causa del dolor de sanitaria y terapia. Ajá. Muy bien. Ajá. Están mal desconocidos. Ajá. No, 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 no. Es que la amenaza no debería desistir. No debería. No. ¿Por qué? Porque entonces si uno debe de sanar algo, es porque de entrada tienen un problema. Entonces no debería llegar a la etapa de sanar. Debería ser perfecto. Desde el principio. Es que desde el principio era perfecto. Debería. Bueno, claro. Desde el principio era perfecto. El principio. Sí. El principio. Ajá. ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento? De la manzana. ¿Qué malo? De la manzana. Ajá. Un coroso. Ajá. Bueno. Uno tiene que llegar a la etapa de sanaciones porque antes. No se miró. Entonces miren que es muy bonito porque es que sanar implica reconocer la verdad. Sanar es verdad. ¿Sí? Es muy bonito porque miren que nosotros como desde ese concepto, desde el sistema y desde la estructura, entonces creemos que sanar es la ausencia de un síntoma. O es la ausencia de un dolor. O es la ausencia de una rabia. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero entonces podríamos decir, si yo tengo un dolor de cabeza y me tomo una cetaminopé, entonces yo sané. ¿Qué cree? No. 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 No sé por qué, ¿no? Sí. Porque finalmente para sanar yo necesito conectarme con la verdad. ¿Sí? Y la verdad implica la conexión con la conciencia. Incluyendo la raíz de los procesos. entonces cuando uno les dice o pregunta hola, ¿cómo estás? muy bien, sonando muchas cosas ¿qué significaría eso? reconociendo muchas cosas ¿cierto? entonces el amado de Carmen Rafael se encuentra en el corazón en ese Anahata porque el Anahata ¿qué significa? siempre puro jamás tocado y jamás perturbado ese Anahata es el único de los chakras que es indestructible siempre está ahí la esencia y por eso tiene dos arcángeles que son Chamael y Rafael porque el Anahata representa la esencia más pura del amor y para yo poder conectar la verdad yo tengo que estar en un estado de amor solamente cuando mi ego se siente amado es capaz de correrse para comprender la profundidad de un proceso ¿sí? y esa comprensión en la profundidad en la profundidad del proceso nos ayuda a encontrar el arcángel Rafael entonces ¿cómo hace el amado arcángel Rafael para ayudarnos a profundizar y reconocer esa verdad y entrar en unos estados con niveles más profundos que me permitan establecer un avance en la conciencia ¿cómo hace? ¿cómo hace? muestra de pronto nos lleva a la realidad y cómo podemos llegar a la raíz de los procesos reconociendo la verdad ¿y cómo hacemos para reconocer la verdad? ¿y cómo hacemos para enfrentarnos? observando ¿y cómo hacemos para llegar a ese nivel de observación? a ver se fue como un proclamador amigo pero vamos bien sí, o sea construyamos entre todos ¿cómo hacemos para alcanzar la capacidad de observación? ¿qué nos dice? ¿cómo elevando la conciencia? elevando la frecuencia porque para elevar la conciencia tiene que haber una elevación de la conciencia ¿qué? elevando la conciencia elevando la frecuencia ¿sí? está claro para elevar la conciencia tiene que haber primero una elevación de la frecuencia esto es un punto supremamente importante ¿por qué? porque muchas veces como sanadores nosotros deseamos quitarle a las personas como si fuera una vara mágica lo que sea que tenga entonces llega la consulta por ejemplo no, es que yo tengo esto no, no, no es que tengo mucho olor en las patas quíteme esto ojo más allá de ser el mago Merlín que es muy valioso ¿el qué? o el gato Merlín o el gato Merlín o el gato con voto lo que estamos haciendo lo importante es reconocer el propósito sagrado y profundo que esa experiencia viene a mostrarnos pero nosotros no podemos activar ese reconocimiento si no hay una elevación de la conciencia hay una frase muy bonita que dice que no es posible cambiar o corregir los problemas si se está pensando con el mismo nivel de conciencia con el que se creó ¿sí? y es demasiado sabio o sea una persona no puede hacer un proceso espiritual no puede hacer una trascendencia del ser es imposible si antes no ha elevado su nivel vibracional para que pueda haber desde otro punto si yo estoy sentada en este momento aquí a esta altura y aquí hay un problema y yo estoy inmersa dentro del problema dentro de la dificultad dentro de la enfermedad o dentro de la desarmonía o como le queramos llamar no lo podemos solucionar hasta que alguien se le diga ok miremoslo desde arriba me salgo y lo miro como una obra de teatro donde yo le hice en el actor recordemos que este proceso y esta experiencia de vida es como una obra de teatro donde nosotros elegimos tener un rol mi rol en este momento es compartir una información que he ido construyendo y que he ido alcanzando a lo largo de muchas existencias ese es mi rol en este momento pero luego más tarde mi rol va a ser de mamá todo el tiempo estamos en una obra de teatro y más adelante mi rol va a ser de cantante pues lo que sea siempre tenemos un rol diferente con diferentes expectativas y diferentes movimientos ahora ¿qué nos permite mirar desde la barrera desde afuera y desde arriba? pues es tener la conciencia elevada y comprender que yo no soy esta situación que está pasando es desidentificarnos por eso es muy delicado por ejemplo cuando uno le dice ¿tú quién eres? y tú dices yo soy Natalia Garzón no, tú no eres Natalia Garzón es un ser de los de conciencia que no es aprender ¿y tú qué eres? yo soy ingeniero psicólogo tú eres ingeniero o sea te creíste el rol no, pero es un ser de los de conciencia que está llevando a cabo una función a través de una ingeniería del que hago mi nombre es porque todos los procesos de identificarnos con los roles lo que genera es una profunda desconexión del ser se nos olvida que somos un ser de luz y conciencia generando una experiencia de aprendizaje y elevando el proceso de conciencia a través de las diferentes experiencias que se nos manifiesta y se nos manifiestan y se nos expresan en el día a día cuando eso ocurre nos salimos de ese sueño porque empezamos a vivir visceralmente la experiencia de vida entonces cuando llega una persona le dice usted es cabeza de chorrito lo que sea entonces le dio rabia como así que yo soy cabeza de chorrito y le sale ese humo como las caricaturas ¿cierto? que lo llevó a que se conectaran con esa descripción con esa descripción que se nos olvidó que son un ser de luz y conciencia que estoy aprendiendo pero si yo llevo y además no me lo encono pasa en vez que se cree que la persona así me lo es que me tiene un favor que me tiene un favor ¿cierto? y usted empieza ¿cierto? le estoy dándole la nuca le va a darle la nuca a ver y yo perdiendo y drenando energía se volví ineficiente el proceso porque me salgo de un estado al centro pero si yo todo el tiempo tuviera una conciencia de que soy un ser de luz y conciencia aprendiendo en esta experiencia humana para seguir conectando la conciencia a la divinidad llegar a un estado de unidad y me dicen vos sos una cabeza de chorrito yo le puedo decir ok está bien que tú me veas así yo te puedo decir que yo me veo como un ser maravilloso y hace muy cierto pero muchas gracias por expresarte esa emocionalidad porque me permite verificar es muy diferente y es más póngale que le dio rabia porque sintió el envío un aso energético y usted va a decir aquello es una cara de chorrito pero si uno está centrado así sea la creación más fuerte uno va a decir ok gracias porque a través de tu descripción me estás moviendo internamente situaciones que me muestran que no tengo la suficiente autoestima y que me estás indicando que genere un estado de actualización en mí pero póngale que lo afectó mucho y que en ese momento ni siquiera fue capaz de ver si uno está en el centro y uno realmente comprende que yo soy un ser de mi conciencia que en nuestra experiencia humana aprende a elevar la conciencia a generar ese estado de unidad yo puedo decir ok en ese momento estoy molesto y no puedo ver los cosas no voy a detenar pero me digo cómo aprender se acabó el lazo cármico se los aseguro porque solo ese estado ya cortó la cadena encima en esos días me pasó algo con el tema de la preparación de la tierra les voy a contar es muy bonito para que nos demos cuenta cómo en una relación se transforman las cosas de una manera tan positiva el organizador es una persona que es muy vigilar pero es un ser maravilloso o sea yo lo reconoce como un ser de luz un ser maravilloso sin embargo es muy emocional y desde su estructura desea que las cosas se hagan como él quiera entonces pues en el proceso del camino a la sierra como el camino del corazón la idea del proceso es subir con ese estado de reverencia con esa intención de amor y de conexión para hacernos uno con todo cuanto es y existe y este ser de luz tuvo la grandiosa idea que yo sé que desde su cura de mi amor es que nos hubiéramos desinvertarnos en motos a mi casi me da un infarto yo dije como ay yo en moto vamos a llevar esa contaminación a ese territorio la vamos a correr de esa moneta y hacer ruido ay entonces lo único como que yo a mi me entró el aire eso en regla y yo yo no voy a subir en moto eso fue lo mismo yo siento es respetable para el que lo quiera hacer con todo mi corazón háganlo pero yo siento que yo no lo voy a hacer porque el argumento de él era muy bonito también que miren como es de hermoso todo él decía es para si nos aborremos un tramo y podamos hacer más rituales en el lugar pero yo le explicaba y le decía no no hay afán es que no necesitamos atarnos es que nosotros necesitamos desconectarnos con ese territorio y conectar ese disco solar y no importa no pasa nada si lo retrasamos es que esto no es una competencia no es una carrera pero él tenía su argumento de amor y de luz y de pronto desde su ser todavía no había una claridad profunda de lo que implicaba su vida allá entonces le decía lleven analgésicos lleven esta quita rocha eso repelente y cada cosa que él le decía para mí era como un latigazo en el corazón entonces era una cosa muy fuerte porque pues como él lo dijo sin contar conmigo en ese momento yo dije no eso ya no puede quedar acá entonces yo entré como como a contradecirlo por decirlo así y para él eso fue como una punta de la y se puso muy agresivo entonces era muy charlo y yo decía no no vamos a llevar medicamentos es que nosotros vamos a desintoxicar nos vamos a limpiarnos les aseguro que nos conectamos con la naturaleza y el medio ambiente y no nos van a picar yo les los prometo pues es que vamos a hacer un proceso de amor ¿cómo vamos a llevar esa agresión a la pues al territorio no tiene que ser el amor Dios mío este territorio está apurreado tan bien nosotros no podemos llegar a arbitrarios pues creyéndonos que somos un pueblo mandamalo no 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 se volvió pues tremendo zaperojo y él pues Natalia no 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 al final pues me habló súper feo las cosas él dijo no eso lo hablamos después en una reunión y él pues ya después cuando todos se fueron nos sentamos acá en el casa y me pega eso mejor que llora es y llora Dios mío pero se los aseguro que yo estaba en mi más profundo centro yo estaba presentes en mi habitación de una llena tan poderosa estaba iluminada más o menos y yo lo único que le dije fue yo mira yo no me quiero comunicar con las personas de esa manera yo si tú no tienes una disposición de hablar del amor mejor no hablemos pero yo no te voy a escuchar así yo soy masculino oscuro yo no estoy dispuesta a compartir de esa manera entonces el músico también le dijo y no es que hasta no se grita hay algo que se llama la antocracia y él empezó a explicar y él pues estaba furioso pálido de labio blanco de todo pues porque estaba muy molesto y yo tenía en mi vida ya no iba a pasar pero si tiene que agredir pero fue muy fuerte y yo quedé movida o sea yo quedé movida porque fue tan fuerte el enviado energético que yo quedé como temblando yo temblaba lloré al otro día todo el día y yo dije esto es una emanación no estoy sanada y ya empecé medité sentí y en la noche le escribí un mensaje y le dije mira muchas gracias yo te agradezco por tu intervención por tu presencia en mi vida estoy supremamente conmovida llorando todo el día por este movimiento energético tan fuerte me acorrea demasiado la agresión yo simplemente te doy las gracias por cumplir el acuerdo que hicimos desde antes de encarnar en el que tú me ibas a mostrar esto para que yo me reconociera también en otros aspectos y yo a partir de este momento si bien llevo un camino y un proceso trabajando en los temas de agresión a través de esto de actuar me doy cuenta que aún necesito trabajar todo ese tema de agresión y tener una fortaleza interna que me permita no sentirme tan sencilla frente a esa agresión entonces yo te doy las gracias por cumplir el acuerdo y también te digo que si bien creamos juntos esta experiencia también te puedo decir que elijo solamente compartir en amor entonces yo te pido que pues cuando vayamos a hablar sea de la manera más amorosa posible o si no no pasa nada no volvamos a hablar yo estoy dispuesta a asumir eso eso implicaba pues que hasta se me jara la mitad con la misma pero yo estaba dispuesta a hacerlo pero desde un nivel de centro y fue súper hermoso porque luego pues pactamos una reunión y él llegó y me abrazó y me pidió perdón y me dijo no es que la mitad se me vio muy movido yo estaba muy alterada pero no era contigo fue tan hermoso que pues eso yo les cuento esta experiencia como para que nos demos cuenta como una situación del diario vivir nos puede enriquecer tantísimo a todos y como cuando uno no se hace parte de eso y no empieza a esperar me va a hacer que armar venganza cuando uno sale de ese estado del ego como un proceso puede estar donde quede de oír la sanación es así pues es súper rápida entonces eso es lo que hace el arcángel Rafael llevarnos a un estado energético que nos permite elevar la frecuencia vibracional para alcanzar un nivel de cosida superior al que tenemos en el estado o en el instante presente pero que es un arcángel que es como tan tan llamado ¿si? es muy diferente así como llame al arcángel Rafael para que le haga la sanación no el arcángel Rafael es un poco mucho más profundo ¿si? es esa invitación a que podamos trascender esos estados de bloqueo que nos llevan a que nos desentremos porque cuando perdemos el centro perdemos el enfoque la visión del propósito que debimos a cumplir aquí entonces el armado Rafael es algo muy hermoso porque miren que nos invita a que esa visión interna que adquirimos cuando trabajamos o fiel sea utilizada a nuestro favor para que comprendamos que cada situación que pasa fuera sin excepción me está mostrando algo interno ¿si? siempre siempre o sea y no es tan literal pero eso es que hay que estar centrado y mirar desde arriba porque pues si uno si en esta situación te ocurrió yo no podría decir a nosotros yo soy agresiva no yo sé que yo no soy agresiva yo soy muy amorosa ahora tengo un brodero que es ganar con la agresión porque me cuesta de obremanera que los seres se acorren los unos a los otros una hipersensibilidad ahí es donde se han empezado a trabajar ¿si? entonces cuando uno está en el centro se conoce y cuando se hace estado de reconocimiento se encuentra un estado de gratitud entonces finalmente en realidad yo comprendo que he sanado cuando alcanzo la gratitud en el proceso de vivir ese es el rasero por decirlo así ¿no se va a entrar el desayuno? ese es el rasero con el que nos tenemos que medir es muy importante tenerlo claro porque todo lo demás son como arandelas o adornos que le ponemos al proceso que hay que perdonar si es que cuando tú estás en gratitud tú ya no tienes a ver con la otra persona solo estás en amor y feliz y ahí ya es porque esto pasó ¿si? que hay que ver claro es que cuando tú estás en gratitud es porque ya viste el propósito sacrado yo he sanado cuando alcanzo el nivel de gratitud profunda pero no es como a ver mira Vivi gracias por lo que me dice pues pero no quiero hablar como no es como el bien del pa' fuera sino que yo puedo decir como uy gracias uy no es que te amo profundamente si tú no hubieras llegado a mediar yo no hubiera comprendido eso gracias gracias porque tú es mi vida también mejor ser humano me ayudaste a ascender a crecer ahí es donde estarás y con todo puede ser la cosa más horrorosa del mundo que yo la pueda ver como que uy no es que eso si no tiene ni perdón de Dios les aseguro que si lo vivimos es porque más allá el perdón de Dios es lo que uno tenía que aprender y más bien uno tiene que ir como uy yo si me arranco para crear eso eso tiene que tener un revuelto muy profundo para yo haber creado eso porque si vienen cosas simples pues como lo que les apagaba es porque tienen cosas muy fuertes o sea tienen graves pues por decirlo así pero que también esas cosas son muy complejas pues las creamos ¿por qué? porque desde el ser está la sabiduría de que necesitamos eso la sabiduría de que necesitamos eso para aprender y trascender e integrar algo y que hay procesos que requieren años para poder alcanzar un nivel de gratitud entonces hay veces el ego pero pero no yo llevo un mes haciendo este proceso de sanación y nada y yo sigo llorando y yo no sé qué y entonces necesitas todo el resto de esta vida porque no es medible desde el ego sino que cada proceso de sanación tiene como capitas es como la capita de la cebolla ¿sí? si el proceso es muy profundo es una cebolla de las cabezonas de alicia en el pez de la maravilla picante esta ¿cierto? pero si entendí con una cebollina un cebollino ¿cierto? pero es eso hay veces para yo poder llegar a la raíz de esa sanación yo necesito quitarle capas ¿qué hace que el proceso sea más eficiente? porque eso sí lo podemos hacer el nivel de presencia que tengamos con nosotros y en ese nivel de presencia el apoyo energético que nos infundemos por eso hacer estos cursos no es solamente porque ay no yo no voy a hacer terapia a mucha gente y yo voy a terapia en plan no es porque lo que eso lo impulsa es que cuando uno es terapia una persona la energía que pasa por uno y todo lo que uno sana eso es lo mejor y lo que lo impulsa a uno es todo ese proceso entonces es muy importante tener esa claridad que nosotros vamos sanando en la medida en que vamos siendo capaces entonces puede que sea una cebolla significante pero de pronto nuestro ego nuestra emoción nuestra mente no está en la capacidad de asimilar toda la información entonces ¿qué pasa? es que uno va asimilando lo que está listo para entender y puede que yo comprenda una cosa y diga y si ya y a los cinco meses pasa algo y dice yo pensé que eso ya estaba sanado y no que rabia no no porque no sanada sanación aparte si dan una parte ahora estás en otra parte ya profundizante felicitarte porque le daste la frecuencia y ya estás haciendo el nivel más profundo y pasa un año y dices no que rabia yo ya ya pasó un año y ahora esto está peor no esto está peor es que ahora estás viendo el nivel más profundo que requiere o implica un nivel de dedicación de esfuerzo de observación y de trascendencia más profundo es como cuando yo voy al gimnasio pues no levante los 500 kilos de una vez porque de pronto la pesa lo termina levantando aún cierto toca empezar desde poquito pero entonces no yo ahora ya estoy más molido sí claro está bien es normal porque pues está sirviendo de peso pues el peso de la pena también está sirviendo entonces entonces es muy importante tener ese aspecto claro ¿dudas? preguntas inquietudes hasta aquí tantas bueno ¿cómo sanamos a través de la energía del ángel Rafael? ¿cómo? ¿cómo? no sé pero yo pienso que en realidad como que también nos va a devolver así como un poquito como Miguel a cosas que de pronto no estén del todo como chulladas y poderla como hacer para de alguna manera ya y poder y bueno poder subir ese es el proceso pero el cómo es a través de qué herramientas sanamos por el ángel Rafael las plantas los cristales las palabras las manos la mirada el pensamiento el aliento en aulas en su versión más elevada sanar con el amado arcángel Rafael implica usted ha visto a lo natural es un sancocho que ya está frío ¿qué? ¿qué? tiene como un cebito como una capita ¿cierto? sanar con el arcángel Rafael vamos a ver como meterle la cuchara hace sancocho frío y empezar a mover ¿qué pasa? ¿dónde queda el cebo? se mete todo por ahí queda si yo cuando un cebito ahí sale el cebo la tirita así está en el arcángel el arcángel él llega y mueve lo superficial lo que está está en la capita ahí encima y lo integra todo para que la oscuridad vuelva a efervescente y cuando la oscuridad se vuelve efervescente se genera una transformación porque cuando yo muevo algo que ocurre se dispersa la comprensión y un proceso no comprendido un bloqueo una estructura un arquetipo representa una situación o un estado del ser que está inmóvil durante mucho tiempo apelmazado así duro como una piedra una lepatoscada fría y para poder que eso se mueva y desestructurarlo como que ¿qué es esta pesadilla? pues yo tengo que moverla y amasarle y permitir que entre luz por ahí para que sus partículas se vuelvan de una polaridad de luz por eso la oscuridad es la oportunidad más maravillosa para que ascenden en el proceso llega un momento en la existencia en que elegimos aprender a través del disfrute porque ya tenemos un nivel de conciencia tan elevado que no necesitamos el caos para generar comprensiones o aprendizajes sino que ya todo es un aprendizaje para nosotros y lo podemos comprender como una oportunidad para crecer pero mientras se alcanza ese nivel el ser humano va a necesitar aprender por contraste que es el caos porque el caos me invita a un cambio muy bien hay cuatro emociones fundamentales del ser humano que me invitan a trascenderme y transformarme ¿cuáles son? el miedo el amor el miedo el amor de una mujer la rabia la rabia la rabia la rabia la tristeza falta una ¿cuáles son? ¿cuáles son? eso vemos como una primera casa el miedo era una que era toda pues que me pareció igual el miedo la rabia la tristeza y para el lado la rabia la emoción ¿te engánza? ¿te engánza? ¿te engánza? ¿te engánza? ¿la qué? no ¿he estudiado mucho? de hecho es algo más o menos ¿no? 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 ¿la primera vez ¿no? ¿la primera vez o la segunda? ¿no? ¿la sexta? ¿la sexta? de las primeras claves ¿por qué volvemos a traer a Colacios? porque el arcángel Rafael conecta la posibilidad de que yo vuelva a ser presente todo lo que está bloqueado o concebido pero yo me puedo ayudar amando y abrazando esas emociones sentimientos todo eso que se genera a través de esas cuatro pilares fundamentales y sagrados porque ahí es que miren antes antes de que el nivel de bloqueo y contención energética se manifieste en los niveles físicos tan ¿sí? ¿cómo yo puedo identificar esos bloqueos y las contenciones a través de esas cuatro emociones sagradas? ¿a qué me invita la ira? la rabia ¿a qué me invita? cuando tienes mucha rabia es lo primero que piensas matar ahhh es otra cosa es que matar no te invitas pero esto es cierto que cuando uno tiene es como tratar de equilibrarse hacia el otro lado de la calma de la ingeniedad de la paz no, eso es muy pasional hagámoslo más más mutano o sea hagamos de cuenta que pero es que lo vas a hacer con la rabia entonces la rabia sí ¿qué te invita? la rabia ¿qué te invita? si yo estoy si yo estoy haciéndote esto me tengo que quitar ¿tú qué me invita? ¿te tengo que quitar? pero es que me invita al cambio me invita al cambio es un regalo la rabia es un regalo pero no es como de bien tengo rabia que tengo rabia no, no no funciona así es mamá le tengo rabia hay algo que me está pesando en la vida y yo se lo tengo que transformar tremenda tarea la que nos pone la ira tremenda maestra ¿sí? profunda maestra que hay una miniatura es una maestría y el miedo ese es su antónimo pero ¿a qué me invita el miedo? o sea si yo tengo si yo quiero por ejemplo enfrentar enfrentar si yo voy a manejar y tengo miedo de manejar llega un momento que uno dice yo no puedo seguir así pues eso me está limitando la existencia necesito poder manejar entonces ¿qué hace? me voy a conectar mi fuerza interior para yo enfrentarme empoderarme creer en mí tremenda maestra ahora pues si yo tengo miedo y voy y me meto a un rincón pues estoy desaprovechando la aprendizaje y si yo tengo rabia constante y no la aprovecho generando un cambio de transformación en mí pero finalmente me va a un cambio porque generé un montón de de sustancias internas químicas perdón sustancias internas químicas se está usando el pájaro lo riento que me van a contaminar y que me van a decir a lo que no es que me ha visto esa rabia se va a ver más antes se va a volver ya no es como el grumo del gacoso ya se va esa endurece es una papa cruda ¿cierto? podria podria si ¿y cuál es la otra mayor? es la de usted ¿y a qué me lleva la tristeza? a llorar ¿a qué? es como a llorar sí, sí a llorar a llorar a llorar entonces ¿qué me está diciendo la tristeza? a mí para para lo que me ha dicho la tristeza la vida es como para eliminar cosas que no exactamente exactamente entonces la tristeza es una gran maestra que nos está invitando a limpiar a liberar a mirarme internamente en eso que reconozco como un dolor y volver a amor y el resentimiento ¿a qué me invita el resentimiento? es que eso me parece eso me parece como es es como el tremendo de las razas nunca he podido entenderlo ¿qué es el resentimiento? ¿me acuerdas? es volver a sentir la maestra más grande que tenemos porque el resentimiento nos recuerda lo que no hemos sanado sentir resentir volver a sentir y ese resentimiento va subiendo y elevándose en la medida en que se apelmaza entonces cuando la versión elevada del resentimiento es que es el odio ya no estoy ahogado no aguanto ¿sí? cuando uno recuerda algo y dice de verdad esta persona me hizo esto me hizo porque me empoderé ya cierto me hizo esto qué rabia es que lo que el presente no es un hijo no es como sí contable la única para que el de la raza no el resentimiento nos está invitando a ir otra vez con eso busca cuál es el propósito sagrado el resentimiento nos muestra todos los que tenemos estancados contenidos vencidos y atrasados por trascender es demasiado valioso miren cómo el universo nos habla nos grita nos baila de todas las maneras acordemos acordemos que nosotros aprendemos a través de la emoción y tenemos cuatro pilares ahí que nos están diciendo tú sí puedes mira acá está la respuesta ¿por qué nos enfermamos? entonces porque no las vemos y nos quedamos con todas esas emociones porque no armonizamos los procesos entonces cuando el proceso no se armoniza se expresa primero está expresándose en el campo emocional pero cuando no se trasciende el campo emocional pasa la mente entonces se empieza a pensar todo el tiempo y esa mente saca conclusiones que son como en contra de uno mismo y entonces se conecta con la falta de autoestima la no validación el rechazo a las personas el compartir con los demás el querer que todo el mundo está en contra mía porque esa emoción no se trascendió eso es lo que la mente está interpretando entonces si no se trasciende a través de la mente ¿qué ocurre? para el cuerpo físico Mati pero mira que necesito si apretas una cosa yo tengo una amiga que cree que yo soy adivina y uno te ve así no pues no pues yo no sé qué es lo que ve pues pero entonces me llama preguntarme todo pues que si puedo ir a la pica que si no te van a volver a atracar de la pica que si lo sé que yo yo no sé no sé pues no sé que si no te van a volver a atracar que si no te van a volver a atracar que si no te van a volver a atracar que si no te van a volver a atracar que si no te van a volver a atracar que si no te van a volver a atracar que si no te van a volver a atracar que si no te van a volver a atracar que si no te van a volver a atracar Gracias.